Muchos de los alumnos y las familias en realidad se venían preguntando ¿Qué hacemos el día martes? Que la selección empieza a jugar a las 7 de la mañana. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Tanto de primaria o secundaria y el tema de las faltas. Ay, permiso, mirá. La falta va a tener un poquito de margen hasta después del partido para que los chicos, los que quieran ver el partido en su casa, lo vean en su casa los que quieran ver en la escuela, lo vean en la escuela, pero que nadie falte a la escuela. Es decir, que pueden ir hasta qué hora al colegio, cuando termine el partido y un ratito más. Termina el partido, van a la escuela, hasta las 9.30 no van a tener la falta. Eso nos parece importante, ¿para qué? Para aprovechar el día, digamos. Los chicos no pueden ir antes, porque si quieren ir más cerca de las 7, no pueden ir antes. Eso depende de cada comunidad educativa, de lo que defina la comunidad, la directora y demás, qué dispositivo armen para ver el partido, ahí hay que estar atento a lo que cada comunidad educativa defina. Algunos colegios están permitiendo que los chicos vayan con camiseta. ¿Se puede ir ya con camiseta al colegio? Hay que preguntarle a la directora lo que se puede y lo que no. A mí me parece fantástico en términos generales. Desde el 98 que veo los mundiales en la escuela y creo que cada partido siempre tiene que ser una fiesta. ¿Y el resto de los partidos también cómo se van a ver en los colegios? No, bueno, ahí ya empieza a rozar entre que los chicos tienen que estudiar, tienen que aprender. Estamos en el último mes de clase. Es muy importante, sobre todo para que ellos tienen trayectoria más débil, estar concentrado en el estudio. Hoy hay muchas posibilidades de ver partidos en diferido, a la tarde, en otro horario. Creo que hoy lo importante culturalmente, pasionalmente, digamos, es el partido de Argentina. Tenemos otro partido más que es a la tarde, que se va a ver. El tercer partido no nos influye ahora. Y después hay que ver, depende cómo salgan los cruces, a qué hora jugamos, pero yo creo que el determinante es este primer partido que aparte tiene toda la emoción, las ganas y que es justo en un horario medio conflictivo de inicio de clases de la mañana.